Estoy muy agradecida con el señor presidente por la ayuda que nos ha mandado y gracias a él que nunca los desampara y siempre los manda a los víveres cuando más los necesitamos. Muchísimas gracias de parte de toda la familia de aquí de Flores por la ayuda que nos han mandado. Yo le agradezco además muchísimo y que Dios me lo bendiga y bendiga a toda la familia de él por lo que está haciendo por nosotros. Gracias.